bueno tenemos una de las jordans nuevas las protomax 720 150 dólares con el 20 off estamos en otro outlet de orlando misma jordan otro colorway no no es la misma esta es la protorreact 110 dólares jordan 4 flight nostalgia las compre estas en su momento quedan en 120 nuevamente inger 3 quedan en 120 con precio jordan legacy otras legacy otros pares interesantes 720 las doradas estas están muy copadas no recuerdo el nombre a 120 dólares con un 20% off adicional y par muy buscado por varios jordan tinder hatfield retro 3 en las negras nuevas indopar indopar 200 dólares con un 20 off queda en 160 no tanto negocio pero es interesante mucho botín bastante botín acá unas 270 alejado de nike y day que ni sabía existían en 150 dólares que quedan en 120 por 20 off jordan 2 del black history man quedan en 80 dólares otro par loco de las de atmos air max 90 atmos no vemos el precio no vemos el precio baratas seguramente ya air max 1 del pack carry 100 dólares quedan 80 dolarucos lindo lindo par vamos viendo un poco más esto es un negocio esto es un negocio air force 1 hay 50 dólares que quedan en 40 40 dólares el pack de hojas las 720 lindas llamativas a 134 dólares menos 20 por ciento hagan la cuenta estoy tan rápido unas 95 esencial sin precio sin precio ah par interesante 90 dólares jordan 1 legacy peyton led vamos las retro de la 1 a la 13 air force 1 phone posits 130 dólares par feo medio inusable está buscando a dilbert que más air force 1 utility sin precio acá encontramos otras sum lebron 3 a 175 dólares menos el 20 queda unos 140 creo tenemos unas blazer vintage a 100 dólares que quedan en 80 y aquí unas hyperdum 2017 a 130 dólares que quedan en menos tenemos unas riad element a 80 dólares no sé si es con el 20 por ciento menos algunas vapor max feas 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 air max 270 a 90 algo que lleva acá argentina hace allá argentina hace poco las total black triple black de air max 720 en 134 dólares haga las celestitas y verdes y acá bueno las 720 saturn en 90 dólares que las vi hace poco en digital sport y otras saturn en 134 dólares que están lindas y esta atrocidad horrible air max 720 uptempo que es un asco a 130 dólares por este lado tenemos algunas react element 55 lindas lindas algunas de mi devoción air max 190 totalmente innecesarias no sé por qué crearon este híbrido que no le interesa a nadie creo yo a 70 y esta colección interesante Air Max 95 En 140 Y estas no tan lindas en 110 Y unas Air Max Plus A 120 No me llevo nada hoy Sin dudas, al menos de acá Bueno, acá en el otro outlet Night Factory, encontramos las Beech Rue 90 Hermosísimas 130 menos el 20 Me las llevo Y encontramos algunas otras cositas Como LeBron 16 A 160 menos el 20% Están interesantes ¿Qué más? Oh, Up Tempors En 10 y medio Encontramos estas 95 Premium en 100 dólares menos El 20% quedan en 80 Tornasoladas Y estas hermosísimas Air Max 95 En 70 dólares Solamente Muy buenos detalles Que menos el 20% quedan en 70 dólares menos El 20 Unos 55 dólares Unos Dank High A 100 dólares A 100 dólares Y una Air Force 1 A 34 Solamente Y de este lado Unas KD5 A 110 Amiguitos Este es un Find En outlet ¿Ven? Jordan 4 Levi's De jean negro No está en mi talle Está en talle De chicos Pero sean para mi novia 200 dólares Es el precio Pero bueno Tienen algún descuentito Arriba